Buenos días, Silvia. Ya llega Vulcania y hay ganas. Por fin, muchísimas ganas de saber el público, el espectador, qué le parece la película. Este fin de semana, de hecho, estaréis en el Sci-Fi, ¿no? Uno de los platos fuertes. Estamos súper contentos. Llega el estreno como con muy buenas noticias detrás. Eres amante del fantástico. Me encantan las películas de ciencia ficción. Y mira por dónde va y José me ofrece trabajar en una y darme mi primer papel dramático. Fue como todo en uno. Era como tanta alegría no se podía contener. La naranja mecánica es una de las que más adoro. Esa estética. También me gusta mucho de las de ciencia ficción. Brasil, por ejemplo, las que crean estos mundos, estos universos aparte, me atraen mucho. Y es algo que sucede en Vulcania, que crea esta distopía, este mundo aparte que no sabemos dónde está muy bien. Ellos cómo van vestidos. Nosotras creamos rollo Mad Men un poquito más atrás. A mí me encantan estos mundos que recrean. La verdad es que las localizaciones son una pasada. Yo viendo la película recuerdo que tenía la sensación de estar en un museo. Los ambientes son maravillosos. Uno de los ambientes que hay en la película, que es una fábrica que está en Tárrega, en la provincia de Lérida, que parece que huyeron ayer de la fábrica. Está todo intacto. O sea, es alucinante. Pero es que está todo como suspendido en el tiempo. Es como que se han volatizado los trabajadores, pero todo se ha quedado allí como... Daba una sensación rarísima. La verdad es que el trabajo de localización... La fotografía también está muy cuidada. Maravilloso. Yo espero y deseo que se lleven algo para los Goya, ¿no? Es que el no. ¿Sabes lo que pasará? Que falta mucho para los Goya. Falta casi un año. Porque se ha estrenado pegada a los Goya. Haced memoria. Acordaos de cara a los Goya del 2017. Hay que repasar luego. Vulcania. Hay que repasar. Hay que mirar para atrás y ver que Vulcania se merece unos cuantos. ¿Qué nos puedes desvelar de tu personaje o contarnos sin desvelarnos mucho de la peli, que es complicado? Yo os diré que Ruth, mi personaje, vale más por lo que calla que por lo que habla. ¡Ah, una amiga! Y mis palabras están llenas de silencios. Silencios muy intensos. Silencios muy cargados. Muy pesantes. Toda la peli pesa, ¿verdad? Pesa el hierro con el que se trabaja en la fábrica. Pesa la película. Pesa todo. Y yo peso. Peso más que ahora en la peli. Porque ahora estoy un poquito mejor. Es que en Vulcania te jugabas mucho en el fondo. ¡Hombre, que sí me juego! José se jugó. Que no aparezca yo en la peli y la gente se descojone. Pero yo creo que lo hemos conseguido. Bueno, al menos la gente que ha visto la película me dice, oye, al principio haces como, uy, Silvia Abril, y se nos escapa un poco de, a ver qué hace, a ver qué hace. Y no, no, no. Y luego parece ser que estoy bien integrada ahí. ¿A ti qué te ha parecido? No, no, que estás muy bien. Yo no me reí, ¿eh? Yo no, no. Te veía ahí con cara de sospechosa. Sí. Y hay muchas cosas ocultas, muchas tramas, muchas tensiones, que esconden muchas cosas, que no acaban de... Bueno, esto no lo cuento. Punto en boca. No os perdáis Vulcania, por el amor de Dios. Es una película de ciencia ficción y de drama, con unos protagonistas maravillosos, que son Aura Garrido y Miquel Fernández, con un José Sacristán, que os va a sorprender en la película, con un Ginés García Millán, Ana Wagner. Es que el reparto es maravilloso. Y luego, me vais a ver a mí sin echar unas risas. Eso es para verlo. Sin sonreír en toda la película. ¡Ja! Es un reto. Eso te costó, ¿eh? Vamos, que sí me costó. Hacíamos corte y yo, ¡Ja, ja, ja! Menos mal, pensaba que no ibas a cortar nunca. ¡Que no podía ya, eh! Muchas gracias, Silvia, y que este fin de semana te doy en el Syfy, así que a ver qué pasa. Sí, a ver, a ver, cómo va. Gracias. 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 Gracias.